Ya, seguimos con la unidad número 1, que partimos la semana pasada, ¿cierto? La unidad 1 corresponde a números complejos. Y la clase de hoy vamos a ver la representación de los números complejos. ¿Ok? Para eso igual vamos a hacer un repasito para los que es su primera clase, como me decían ahí. Y para los que no entendieron tanto la clase pasada. ¿Ya? ¿Entendieron el video? ¿Sabes que yo...? No, pero yo le iba a preguntar otra cosa, es que yo la clase pasada falté, porque me dio raja, si no eres sincero. ¿Va a ser un mini resumen de la clase pasada, cierto? Sí, tranquilo. Gracias. Ok. Ya. Profesor, se supone que todas estas clases quedan grabadas y después van para Facebook, ¿verdad? Sí, creo que las están subiendo en la página, si no me equivoco, oficial del colegio. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Ay, me distraen tantas cosas que salen aquí. El objetivo de la clase es representar un número complejo por medio de un plano de argán. Ya vamos a ver lo que es eso, ¿sí? También lo vamos a representar de forma binomial y como par ordenado. ¿Ok? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces, conceptos claves. Primero, unidad imaginaria de los que hicieron la tarea de la clase pasada. ¿Qué es la unidad imaginaria? ¿Los leo por el chat o si quieren me comentan? Un número que no existe, ¿sí? ¿Cómo? Es como un número que no existe. Un número que no existe en el conjunto numérico que conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los números enteros, ¿el 3,5 pertenece a los números enteros? No. No. No, también me dicen por el chat, ¿cierto? El 3,5 no pertenece al conjunto de los enteros, entonces no existe en ese conjunto numérico, en el de números enteros. Entonces, se amplía nuestro conjunto numérico y conocemos el conjunto de los números racionales. ¿Se entiende? Y ahí sí existe. Bueno, acá nos pasaba algo similar. En la clase pasada habíamos resuelto una ecuación cuadrática que nos daba un resultado cuya raíz, el interior de la raíz era negativa. ¿Se acuerdan? Entonces nos queda raíz de, no sé, menos 36. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da menos 36? Ninguno. Ninguno, ¿por qué no? ¿Alguno se le ocurre? Porque negativo por negativo es positivo. Y acá me dice Nacho, me dice menos 6 por 6. Pero recuerden que para resolver una raíz cuadrada yo necesito que sea el mismo número. Ahí yo tengo dos números diferentes, menos 6 y 6. Ese no es el mismo número. ¿El 6 por 6 o no? 6 por 6 es 36. No menos 36. Menos 36. Menos 6, ¿cuánto es? Ni un número elevado al cuadrado nunca va a dar negativo. Exactamente. Paz lo dijo, ¿cierto? Cabro, cabro, se pueden alejar un poquito el micrófono, no sé si es que me explotó el oído. Ok. Paz, creo que Paz lo dijo. Ningún número al cuadrado me va a dar negativo. Súper bien. Excelente. Ese es la razón. Esa es la razón de que aparezcan estos nuevos números. Entonces, estos números imaginarios. Y la unidad imaginaria va a ser conocida como i. ¿Sí? Y la vamos a escribir como la raíz de menos 1. No existe un número que me resuelva esto. Por lo tanto, yo lo voy a representar como i y voy a ampliar mis conjuntos numéricos otra vez. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con los enteros, ¿cierto? Que ya no nos servían. Ocupamos los racionales. Acá vamos a hacer lo mismo. Los reales ya no nos sirven porque esto no existe en los reales. Entonces, vamos a expandir nuestro conjunto numérico y vamos a tener un nuevo conjunto que se va a llamar números complejos. ¿Ya? Y entonces, cuando a mí me quede raíz de menos 1, en vez de escribir raíz de menos 1, yo voy a escribir i. Lo voy a representar con i. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ya, genial. Recuerden los que se están integrando, por favor, escribir su nombre, apellido o curso en el chat. ¿Ya? Que va a quedar ahí registrado para la lista. Entonces, ahora tengo 5 acá, una representación de un número complejo. 5 más 3i. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? 5 más 3i. ¿Aló? ¿Qué significa la i? Eso no es de ahí. Ah, la i. ¿La i? ¿Qué significa la i? ¿Magenario? ¿Lo tienen acá arriba? ¿i es la raíz de menos? Dígame, Seba. ¿Qué significa la i? Yared, ¿la raíz de menos no es 1? No sería 5 más 3 por... Siga. Sería unidad de imaginaria multiplicada por 3. Exactamente. Esto es 5 más 3 por la raíz de menos 1. ¿Sí? Por i. Y es igual a la raíz de menos 1. Ahora, cuando tenga raíz de menos 1, voy a escribir i. ¿Ok? Dilan, no entendió. Ya, voy de nuevo. Mira, Dilan. Tengo acá la raíz de menos 1. La raíz de menos 1. Dime, ¿cuál es el resultado de la raíz de menos 1? Se perdieron. Lo estoy repitiendo. ¿Sí? Voy de nuevo. Cuando yo tengo la raíz de menos 1. Ya, a ver. Se perdieron varios. Así que voy a... Voy a hacer... No tenemos tanto tiempo, pero yo quiero que lo entiendan bien. ¿Sí? Así que voy de nuevo. Imaginemos el número... ¿Ven la pizarra, cierto? ¿Ven la pizarrita? ¿Se va, se ve la pizarra? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Imaginemos que tenemos la raíz cuadrada de menos... Uy, mi pulso. Menos 36. ¿Cómo podemos resolver la raíz cuadrada de menos 36? Escribamos acá. 6 por 6. Me da 36, ¿cierto? Perdón por mi pulso, chicos. ¿Sí? Pero si yo escribo menos 6 por menos 6, también me da 36 positivos. O sea, no hay ningún número, ningún número que me vaya a dar menos 30... Que multiplicado por sí mismo me vaya a dar menos 36. ¿Sí? Entonces, es un problema eso. Ocupando, me escucha cortada. ¿Todos me escuchan cortada? ¿Será mi internet? ¿O es el de Manuel? Sí. Sí. Se escucha mal. Ya, voy a tratar de hablar más lento. Debe ser mi internet, lo siento. No puedo hacer mucho. Perdón. Ya. Entonces, la raíz de menos 36. Ocupando propiedades de esta tecnología Movistar. Oiga, oiga, cuidado con el lenguaje en el chat, por favor. Ya. Oiga, digo, con las propiedades de las raíces, yo puedo separar esto escribiendo la raíz de 36 positivo por la raíz de menos 1. ¿Sí? Por la raíz de menos 1. Entonces, acá, ¿cuánto es la raíz de 36? 6. Muy bien, Nacho. 6. ¿Cierto? Entonces me va a quedar 6 raíz de menos 1. Y ahora, este número que está acá, yo les voy a decir que no existen en los números reales. No hay ningún número que elevado a 2 me den negativo. No existen. Entonces, yo les voy a decir que esto ahora se va a llamar número imaginario. ¿Ya? Imaginario. Y ese número imaginario le vamos a decir 6i. ¿Ok? ¿Ahora sí se entiende? ¿Ahora sí se entiende? Ahora sí, ahora sí se entiende. Es un número imaginario. Pero eso no acache la última parte. Ok, no sé qué me habló, pero voy de nuevo. Esto, ¿cierto? Me queda 6 raíz de menos 1. ¿Hasta ahí estábamos bien? Sí. Ahora yo te voy a decir que la raíz de menos 1 la vamos a representar por i. Eso es todo. Ah, ya entendí, ya entendí. Ahora la raíz de menos 1 va a ser i. Ya. Nosotros vimos lenguaje algebraico, ¿sí? Yo represento la raíz de menos 1 con una i. Estoy decidiendo. Ah, ya es lo que la... Como lo que lo reemplaza. Espera, disculpe. Tranquila. Sí, es lo que lo reemplaza. Ahora cuando yo tenga la raíz de menos 1, le voy a escribir i. Manuel. Querido, estamos en clases. Entonces, sí, por favor. Ya, entonces, tenemos esto. ¿Se entiende? Hola, profe. Hola. Hola. Yo te puedo ir ayudando por chat a algunas consultas, así que ahí les estoy contestando. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Se pasó. Chau, chau. Ok. Ya, entonces, ¿os vamos bien ahora sí? Y va a ser la raíz de menos 1. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, genial. Maravilloso. Seguimos entonces con la clase. Y ahora, ¿cómo se hacía para salirme de acá? Tenga, un poquito de paciencia, por favor. Participantes. Ahora sí, se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ahora tengo 5 más 3 y todos sabemos lo que significa y, ¿sí? Lo dejamos clarito. Los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿ya? No, 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 Yaret, no lo puedo sumar, porque aquí hay una multiplicación y recuerda que por orden de prioridad primero se realizan las multiplicaciones. Entonces, este es el número, no se hace nada. ¿Sí? Este es el número complejo. No, Nacho. Y es la raíz de menos 1. Y es la raíz de menos 1. Así lo vamos a... Ok, perdón, Yaret. Ya. Y es la raíz de menos 1. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo vea Y, ahí hay una raíz de menos 1. Un número complejo, como les estaba diciendo, tiene dos partes. Una parte real, que vendría siendo esta de aquí, más una parte imaginaria, que va a ser este 3 que acompaña al Y. ¿Ok? La parte real va a ser el número que está aquí solito, sin Y, y la parte imaginaria va a ser el número que está acompañando a la Y. A la unidad imaginaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esta es una manera de representar números complejos. De hecho, esta es la representación binomial. ¿Ya? Hay varios que no han hecho la actividad de la semana pasada, por eso estaban medio perdidos. Ok, tranquilo Héctor, ya nos vamos a enganchar. ¿Sí? Este es un número complejo. 5 más 3 y. ¿Ya? Avancemos. ¿Han visto esta aplicación, GeoGebra, o programa en el computador? ¿Los han visto? Sí. Excelente, porque lo que vamos a hacer ahora es graficar esos tres números complejos que salen ahí, ¿cierto? Z1, Z2, Z3 son números complejos, ¿cierto? Parte real, parte imaginaria. No tiene PC, tranquilo, lo voy a mostrar yo. Parte real, parte imaginaria. Cuidado, cuando acá tengo un menos, mi parte imaginaria es negativa, ¿cierto? Ahí tengo el menos 3. Parte real y parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, de hecho, graficar. Vamos a ver si se ven, me avisan por favor. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿GeoGebra? Profe, Ale, ¿se ve? No, ahora sí. Ya. Entonces, vamos a escribir los números que teníamos antes. Z1 era igual a 4 más 2i. Entonces, yo abrí GeoGebra, puse el gráfico, ¿cierto? Y aquí en la entrada voy a poner 4 más 2i. Y miren lo que pasa. Inmediatamente GeoGebra me lo reconoce como un número imaginario, lo grafica en un punto, ¿cierto? Y además le pones Z1, que es como yo tenía escrito los números complejos, ¿ok? Voy a escribir otro, el segundo. ¿Alguien se acuerda o lo notó? ¿Cómo era? 5, 5, 5, ah, ya, están tomando apuntes, me agrada. 5, menos, 3i. 5, menos, 3i. Yo le estoy sacando pantallazo. Ya. No me hagan memes con mi cara, por favor. Ya, y ahí de nuevo tengo otro número complejo graficado. Miren, GeoGebra lo hace solito. De repente me pone puntos ahí. Yo quiero que observen esos puntos y me digan qué es lo que está haciendo GeoGebra. ¿Cómo es que los grafica? Voy a poner el último, que era menos 2, más i. Y ya está. Entonces, quiero que observen estos tres puntos con su forma dinomial, que está aquí a la izquierda arriba, y en este plano. Y quiero que me digan sus observaciones. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que hace GeoGebra para graficar? GeoGebra para graficar, que ocupa X, como la unidad real, y como la unidad imaginarial. Excelente, súper bien, GeoGebra, súper buena observación. Exactamente de eso se trataba esta actividad. El eje horizontal, el eje horizontal, el X, a ver, Vicente dice, la Y al graficar no influye en la posición del gráfico. Sí, Vicente, lo que pasa es que este tipo de gráfico, lo que me está diciendo es que el eje X, el eje horizontal, me va a representar la parte real del número complejo. ¿Sí? El número real. Por ejemplo, en Z1 dice 4 más 2Y. La parte real es 4 y la pone en el eje X. ¿Se entiende? Perfecto. Y la parte imaginaria queda representada por el eje vertical. ¿Se entiende? Queda graficado por el eje... Oh, me quedan 10 minutos. Por el eje vertical, ¿sí? Por ejemplo, 2Y positivo me queda acá. ¿Ok? 4 y 2. El Z2, 5 y menos 3Y. Y el último, menos 2 la parte real y 1Y la parte imaginaria. ¿Se entiende? Eduardo está levantando la mano. Eduardo, dígame. ¿Sí? ¿Eduardo? ¿No? Ya, bueno, también, Valentina, aclararles que eso se puede representar como un par ordenado. Ah, eso voy ahora, profe. ¿Sí? Es con lo que nos chata. Sí, sí, lo vi. Muchas gracias. La idea es que ellos, el que respondió que él quiere la parte real y la parte imaginaria, súper bien. Sí, súper bien. Fue el Seba, profe. Súper bien, Seba. ¿Sí? Entonces, fíjense que si lo podemos graficar, como dice la profesora, también hay otras formas de representarlo. ¿Ya? Acá está el resumen. Plano argán se llama lo que acabamos de hacer. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo que dijo el Seba. En el eje X, en el eje horizontal, se representa la parte real del número complejo. Y en el eje vertical, en el eje Y, se representa la parte imaginaria. Entonces, mi número lo escribo así, A más BI. ¿Cierto? Antes teníamos 5 más 3I. Esto es como lo mismo, pero con letrita. Entonces, A va a estar en X y B va a estar en la parte I. ¿Sí? En la parte imaginaria, perdón. ¿Ok? Súper bien, Seba. Sigo. Entonces, las representaciones de un número complejo. Voy a minimizar el chat. Vamos a ver hoy tres formas de representación de un número complejo. La forma binomial, que ya la conocemos, ¿cierto? 2 más I. Voy a representar ese número complejo. 2 más I. Ahora, como par ordenado. ¿Por qué? Porque lo podía graficar también. Y como par ordenado, voy a escribir la parte real, coma, la parte imaginaria. Es decir, 1. Porque aquí hay un I. Y además, voy a poder ponerlo como un... En el plano argán. ¿Cierto? Lo puedo representar en un gráfico. En un plano argán. Con la parte real en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Entonces, acá representamos de tres maneras el mismo número complejo. ¿Sí? Este, este y este. Es el mismo número complejo representado de tres formas distintas. ¿Queda claro, niños? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ahora sí pueden escribir. Me quedan seis minutos, así que rapidito, por favor. Grafiquen los números complejos que están ahí. Elijan un color, le ponen la pelotita ahí, por favor. Vamos dibujando encima. ¿Quién quiere graficar Z1? Vicente está intentándolo, pero Vicente, hágalo bien. Un puntito. Ya pues, ya pues. No sabe cómo rayar, Lucas. Arribita debería salirle como un lápiz. Que dice anotar. Vicente no. Ah, ya, el Vicente lo intentó. El Vicente hizo el primero, cuatro Y. Ya, Vicente, te entendí. Y está súper bien. Cuatro Y. Queda justo en el eje imaginario. Niños, recuerden que cuando grafico se hace con un puro punto. Ya, el Dylan hizo Z2. Dos menos cinco Y, Dylan. Te equivocaste, es hacia abajo. El menos cinco está aquí. El Z2. Ahí sí, Nacho. Z2, súper bien. Van súper bien, niños. El que me hizo el corazón ahí. Concéntrese. Ya, bien. A ver acá. Menos tres. Menos tres. Menos cinco. ¿Quién puso acá el Z3? A ver. No lo veo. Menos cuatro. Más tres Y. Ese punto celeste estaba súper bien. Ahí. Ya, bien, niños. Lo graficaron todo, ya. Basta, basta, basta. Súper bien. Los felicito. Gracias por participar. Ahora, borren lo que hicieron, por favor. Vayan borrando lo que hicieron para pasar de pantalla, ¿sí? A ver, creo que se puede borrar todo por aquí. Ah, lo están borrando ustedes mismos. Qué lindo. Se pueden borrar, por favor. Ahí. Ayúdenme a limpiar para poder pasar de pantalla. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vayan borrando, dejen de escribir. Ya. Voy a avanzar entonces, ¿sí? Para terminar, van a crear en sus cuadernos un mapa conceptual, ¿sí? De los números complejos. Todo lo que sabemos hasta el momento de la clase anterior y lo de hoy, ¿sí? Entonces, tiene que incluir la definición, tiene que incluir las aplicaciones, que era la tarea de la semana pasada, que todavía tienen hasta el miércoles para entregarme sus afiches, Héctor. Entonces, en una hojita que encuentre, me va a hacer un mapa y me va a mandar una foto de los números complejos con su definición, las partes, ¿cierto? Parte real, parte imaginaria, las aplicaciones, que todavía estoy esperando sus afiches, y las representaciones que vimos hoy. Además, para aquellas personas que quieren profundizar, pueden hacer las páginas 87 y 87. ¿Ya? Profe, profe. Dígame. ¿Qué libro es? ¿El libro de tercero o cuarto medio de matemáticas? De matemáticas. ¿Pero cuál de todos? ¿Cómo cuál de todos? Yo tengo como tres. ¿En serio? Es de estudiante, por lo otro. ¿Qué son tres? Tercero o cuarto medio, matemáticas. ¿Ves? Profe. Yo tengo el de mi hermano. Lenguaje. Miren. Profe. ¿Se ve? ¿Por dónde hay que mandarle las fotos? Pueden enviarlas por correo o por Facebook. Estoy revisando las dos, ¿sí? De repente, revizo solo el correo y después solo el Facebook, así que ténganme paciencia, me estoy desmorando, me desmoro un poquito en revisar, pero lo revisto todo. ¿En dónde se puede encontrar la actividad, profesora? La anterior. ¿Está en Facebook? La subí en los grupos de Facebook. ¿En Facebook? Sí, pero si quieres, me manda un correo y yo le mando el PPT y todo. Y les hice un video en YouTube también. Me dio mucha vergüenza subirlo, así que véanlo, por favor. ¿Cómo se llama? Pónganle like, suscríbanse a mi canal y todo eso. ¿Pero cómo se llama? Pero si lo subí al Facebook, con link y todo. Si me escriben un correo, yo le mando los detalles de nuevo. ¿Ya? Eso. Oigan, ¿alguien tiene el libro de lenguaje en físico o lo tienen todo en digital? Físico. Tienes que ir a buscar los libros. En el colegio. Tienes que ir al colegio. Y ahí te pasan todos los libros. A mí eso no me habían dado... A mí no me dieron de lenguaje. A mí no me dieron ni de lenguaje. A mí nadie me dieron de lenguaje tampoco. El de historia no me pasaron tampoco. Y el de lenguaje... Perdón, Nacho me pregunta por el chat si las actividades son evaluadas. Buenas, Sebastián. Por eso que son evaluadas, yo les voy a retroalimentación, pero no son calificadas. ¿Sí? No llevan nota. Niños, nos quedan menos de un minuto, así que les agradezco por participar. Besitos, cuídense, que estén bien. Los quiero a todos, cabrón. Conéctense a las clases de talleres, participen, busquen cositas que hacer. Los quiero mucho.